El tema de los actos escolares es un tema que nosotros hemos investigado en mi equipo de una manera bastante detallada y que de hecho en este libro hay una serie de capítulos sobre las cuestiones que estamos mencionando acá, pero luego hay una parte empírica, hay una parte de entrevistas a chicos que justamente son entrevistas realizadas con chicos argentinos de entre 6 y 16 años y que justamente están realizadas sobre los actos escolares, particularmente sobre el 12 de octubre y el 25 de mayo, que como posiblemente ustedes sepan es la independencia, bueno, que en realidad no es la independencia argentina, pero que tradicionalmente se le asigna un valor de independencia. Sobre esos dos grandes eventos históricos hemos hecho una serie de entrevistas a los chicos, donde hemos intentado ver justamente cómo ellos se representan esas cuestiones y luego hablaré un poquito de eso. Ya les digo, estos gráficos, estas ilustraciones proceden de los manuales más importantes que se usaban en la época franquista. Quiero recordarles a ustedes que la época franquista, para desgracia el pueblo español, duró 40 años, o sea que fue una dictadura en serio, o sea, por lo tanto los libros de texto, que además hablamos de una época en la cual el desarrollo económico de España era realmente muy escaso y además hablamos también de una época histórica en la cual pues no había como hay hoy una sociedad postindustrial, de consumo, etcétera, cualquier objeto cultural tenía una duración muy extensa, o sea que estamos hablando en realidad de objetos culturales que tenían un impacto durante varias décadas. Bueno, quizás no lo puedan ustedes leer desde ahí, yo se lo voy a leer desde acá, es una representación, una definición de España, o sea, es decir, el primer, se empieza por definir, digamos, qué es lo que se entiende por España, ¿no? Obviamente la imagen que tienen ahí ustedes, como ven, es un soldado, ¿no? O sea que ya de entrada se está representando, digamos, a España en un sentido pues bastante cercano a lo militar, lo militar es el modelo, el modelo, el modelo central. Estos son textos que estuvieron muy vigentes entre 1940 y 1970, ¿no? El Señor quiere mucho a España, el Señor obviamente no es el Señor del cuarto, del quinto, ¿no? Si no, es Dios, ¿no? Obviamente. Por eso la puso en el mejor sitio del mundo donde no hace ni mucho frío ni mucho calor, pues en otros sitios o está siempre todo helado o hace tanto calor que no se puede vivir. Y la colocó entre los mares por los que pasan más barcos, el mar Mediterráneo y el Atlántico. Y le dio un cielo muy azul y unos montes muy altos y unos campos muy grandes y muy ricos. España es una bendición de Dios. Bien, no hace falta explicar mucho, ¿no? O sea, es el narcisismo llevado a su máxima potencia, ¿no? Y ahora viene la parte histórica, ahora viene la parte histórica que es muy, digamos, ¿no? Muy interesante. Los primeros hombres que hubo en España eran leales y valientes. Aquí tienen ustedes de nuevo este apriorio ontológico, ¿no? Que a lo que usted se refería antes con ejemplos de aquí de Uruguay y que lo tenemos practicando en todos los países, ¿no? Los primeros hombres que hubo en España eran leales y valientes. O sea, se dan cuenta cómo es el apriorio ontológico, ¿no? De nuevo, ¿no? O sea, es decir, presupone algo, ¿de acuerdo? Está bien. Vinieron luego, o sea, vinieron luego otros que eran muy listos, los fenicios. O sea, es decir, cuando llegaron los fenicios, se dan cuenta, ya había, claro. Claro, lo que pasa es que usted no lo sabía, no se dieron cuenta. Pero cuando llegaron los fenicios, ya había España, se dan cuenta, ya estaba... Claro, porque el apriorio ontológico es de carácter mítico y los mitos no tienen tiempo. ¿Se dan cuenta? A alguien se le ocurrió preguntar en qué año nació Edipo. No, nos da igual qué año naciera Edipo, es irrelevante. ¿Importa si Edipo nació en el 424 a.C. o en el 813 a.C.? ¿Qué más da cuando naciera Edipo? O sea, es decir, lo importante de Edipo es lo que le pasa a Edipo con su papá, su mamá, papá, papá, papá. Eso es lo importante. El resto da igual, se dan cuenta. Entonces, es de carácter mítico. Entonces, el apriorio ontológico tiene un carácter mítico. Claro, ¿qué quiere decir un carácter mítico? Ahistórico, evidentemente, claro, porque lo mítico es ahistórico. Aunque el mito sea un objeto de estudio de la historiografía, esa es otra cuestión distinta. Pero la historiografía, si algo introduce, es racionalidad. Y el mito, justamente, con lo que no quiere saber nada, es con la racionalidad. Claro. Claro, por eso es el mito. Entonces, fíjense, los primeros hombres que hubo en España, en la de las Ibalinas, como he dicho, vinieron luego otros que eran muy listos, los fenicios. Y otros que eran muy sabios, los griegos. Y otros que eran muy fuertes, los romanos. Se dan cuenta cómo va colocando estereotipos, ¿no? ¿De acuerdo? Y España era cada día más fuerte y más sabia y más lista, claro. Obviamente. O sea, si uno se rodea de todo eso, pues obviamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, no, espere, espere, con eso vamos ahora. Con eso vamos ahora, porque eso es otra cosa, claro. ¿Se dan cuenta dónde coloca Dios España? Pues mire usted. Claro, justamente donde, a ver, en el centro, claro. Oye, pues suerte que tiene uno. Hay gente que la coloca, a lo mejor, fíjense, ahí a Australia, hay una esquina, ahí abajo casi cayéndose del mapa, ¿no? Bueno, pues Dios lo colocó ahí. Oye, pues Dios sabe cada uno, ¿no? Dicen en España que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿no? O sea, claro. Si resulta que Dios la coloca en el centro del mundo, oye, pues esa suerte que tiene uno, ¿no? Claro. Bien. Y se ve todos los barcos que pasan por todos lados. Como se ve, por ejemplo, por el Pacífico, ¿se dan cuenta? Pues no pasa ningún barco. ¿Por qué? Porque, oye, ¿no? ¿De acuerdo? Pero fíjense que es muy interesante, ¿no? Porque yo hablaba hace unas semanas, yo llegué ahora hace dos semanas a Buenos Aires de Madrid, donde nuevamente estoy en enero, febrero y marzo para dar mis clases de Madrid, y hablando con una persona, con un familiar, concretamente en España ahora mismo de la inmigración, ¿no? Que ustedes saben ahora mismo, esto en España es un tema, digamos, caliente, ¿no? Tuvimos, como saben, unas elecciones hace poco, las elecciones que volvió a ganar el señor Rodríguez Zapatero, el tema de la inmigración fue un tema de los debates electorales, pues, fuertísimo. Y yo discutiendo este tema con un familiar, como les digo, este familiar mío dijo, fíjense, SIC, ¿no? Es que como ahora a todo el mundo le ha dado por venir a España, pues claro, esto es un problema, porque claro, no cabe todo el mundo aquí. Y entonces, claro, el gobierno, bla, 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 bla. Entonces, fíjense, porque se dan cuenta de dónde viene esta frase de mi familiar que haría las delicias de cualquier análisis del discurso, de cualquier analista del discurso, ¿no? A toda la gente le ha dado por venir a España, ¿no? ¿De dónde viene esta frase? ¿Se dan cuenta de dónde viene? Claro, ¿se dan cuenta de dónde viene? ¿Eh? ¿Se dan cuenta de dónde viene, no? Y no hace falta, ¿no? Que, en fin, en todo caso, lo quiero hacer obvio, ¿no? ¿Se dan cuenta de dónde viene la diferencia entre a toda la gente le ha dado por venir a España? O sea, es decir, claro, como si la gente le ha dado por fumar, o por comer cosas frías, o calientes, o por hacer deporte, pues la gente le ha dado por venir a España. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿no? Se dan cuenta de dónde viene la diferencia entre eso, claro, y un análisis del problema en términos sociales, claro, en términos sociales. Es decir, ¿cuáles son las situaciones hoy en el mundo que explican las grandes migraciones que se están volviendo a producir? El abaratamiento de los viajes, las diferencias económicas entre unas regiones y otras, las diferencias entre el norte y el sur, la explotación de determinados sectores productivos, etc. O sea, es decir, entonces, ¿se dan cuenta de ustedes? En vez de hacer un análisis en términos de las ciencias sociales, este señor lo que dice es, a la gente le ha dado por venir a España. ¿No? No, digo esto porque se dan cuenta de ustedes, en términos de la didáctica. En términos de la didáctica, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo justamente es que nuestros chicos no terminen la educación diciendo a la gente le ha dado por venir a España. Claro, sino que terminen la educación entendiendo el problema de la inmigración como un problema social, que es lo que es. Y como todo problema social, pues tiene causas, tiene complejidad, tiene interrelación de factores, etc. Bien. Aquí tenemos los moros que usted me preguntaba. Aquí tiene usted los moros, ¿no? Aquí tiene usted los moros. Claro, esto parece un grabado medio cómico, ¿no? Un grabado medio cómico. Y fíjense ustedes, además, este grabado, este grabado, si ustedes lo miran bien, posiblemente se darán cuenta, vuelvo a repetir, es un grabado de los libros de texto de los 40, 50, 60, 70, ¿no? Se darán cuenta que es un grabado que no cabe la menor duda que lo miramos de manera distinta desde el 11 de septiembre del 2001. Es más, yo les diría a ustedes que lo miraran desde esa óptica. ¿Y saben por qué les digo a ustedes que lo miran desde esa óptica? Porque en el año 2003 yo me encontraba en Santiago de Compostela dando una conferencia en un seminario internacional y en los tiempos de ocio de la conferencia, del seminario, como era de carácter internacional, pues la organización del seminario había previsto algunos pequeños paseos turísticos, ¿no? Donde, pues a los colegas de Francia, Alemania, Italia, en fin, que asistían al seminario, que era así más o menos un tamaño más o menos como este, ciento y pico de personas, pues les enseñaban, ¿no? A la hora de la comida, bueno, pues entonces el que quería comía en el hotel y el que quería, pues había un guía turístico que durante media hora, cuarenta minutos, pues le enseñaba, en fin, todas esas zonas tan maravillosas que tiene Santiago de Compostela, con esos monumentos tan fantásticos, ta, 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 ta. Yo, en fin, soy muy curioso, aunque he visto Santiago muchísimas veces, pues me fui con uno de estos grupos, porque dije, vamos a ver qué les cuentan aquí, ¿no? A los turistas, ¿no? Vamos a ver qué les cuentan a los turistas, por curiosidad. Y entonces me encontré con que la guía turística que acompañaba a uno de estos grupos, en la plaza del Santiago, la conocida plaza del Obradoiro, con esa catedral verdaderamente impresionante, ¿no? Enfrente de la catedral está la... no me acuerdo ahora si es el edificio de la alcaldía o de la Junta de Galicia, no me acuerdo, es igual, pero es un edificio imponente, neoclásico, con un frontis, donde está, ni más ni menos, que Santiago Matamoros. O sea, está el apóstol Santiago, subido en un caballo, con una espada, y debajo, diez o doce moros, a los que está realmente convirtiendo igual que este señor, ¿se dan cuenta? Igual que este señor, pero al revés. Y la guía turística le decía, bueno, aquí pueden ustedes ver, tal, no sé qué, no sé cuánto, y les contaba cómo, efectivamente, el apóstol Santiago estaba representado porque él iba en la batalla de clavijo, del rey, y apareció, se apareció el apóstol, y aquí pueden ustedes ver cómo se apareció el apóstol y le echó una mano ahí al rey en cuestión, le ayudó a ganar la batalla. O sea, estamos hablando del año 2003, estamos hablando del año 2003, y estamos hablando de una guía turística de la ciudad de Santiago que le muestra esto a los asistentes a un congreso, ¿se dan cuenta ustedes? O sea, la guía turística no está diciendo que esa imagen es un producto historiográfico, ¿se dan cuenta? La guía turística no está diciendo esto es una representación que tiene una función, no, 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 la guía turística está diciendo esto es lo que ocurrió, eso es lo que está diciendo la guía turística, ¿se dan cuenta? Pero claro, fíjense, claro, claro, pero fíjense, pero mucho peor, pero mucho, claro, pero mucho peor, porque además se le está diciendo a la persona que está viendo eso, repito, que eso no es un producto de la historia, se le está diciendo que eso es la representación fidedigna de lo que pasó. Claro, no se sabe que es peor, no se sabe que es peor si eso o lo que supuestamente pasó, porque claro, fíjense ustedes, si Santiago, lo voy a formular de manera un poco anecdótica, pero para que se entienda, ¿no? Si Santiago Matamoros iba en un caballo asesinando, porque digo yo, que pegarle así con una espada a alguien es asesinarlo, no sé, digo yo, o sea, lo que hace este señor es asesinar, ¿no? Bueno, pues lo que hace Santiago Matamoros no sé si no es también asesinar, ¿no? va a ir asesinando Moros por la vida, ¿por qué Vilade no puede volar las torres gemelas? Claro, claro, pero claro, y sí, y sí, lo digo de manera anecdótica para que se entienda rapidito, pero lo puedo decir de manera más elaborada si ustedes quieren, pero no tenemos tiempo, pero yo me pregunto, ¿por qué no? ¿por qué no? Claro, o sea, dicho de otra forma, yo le dije después la guía turística a la cual ustedes se pueden imaginar que yo le hice unos pequeños comentarios, pero en fin, suaves, ¿no? Le hice unos comentarios suaves para que no se enojara conmigo, pero yo solamente le dije, digo, mira una cosita, ¿no te convendría antes preguntar quién son los que te escuchan? Digo, porque tú fíjate, por ejemplo, que tú estuvieras escuchando un argelino, un cubaití, claro, ¿no? Y ya no se me había ocurrido, digo, yo que tú lo preguntaría, ¿no? Digo, porque ¿sabes lo que pasa? Que después del 11 de septiembre las cosas se han puesto muy complicadas, ¿eh? No, no, no se rían, o sea, o sea, el año pasado la mitad de las fiestas de moros y cristianos de la zona de Valencia no se celebraron. No, claro, claro, es que ustedes recordarán que en Atocha en el año 2004 murieron 198 personas. Sí, sí, claro. Claro, ¿se dan cuenta? Y y entonces lo que pasa es que la cosa está complicada, ¿no? La cosa está complicada. Claro, claro, entonces, bueno, ¿de acuerdo? bien, eso está complicado como ciudadano, bueno, toda una temanera, ya está, cerramos ahí, porque no, pero como profesores de historia yo creo que sí es importante que discutamos con los alumnos por qué está complicada, cómo es que está complicada, a qué se debe, etcétera, y que veamos con ellos que bueno, que una representación historiográfica del apóstol Santiago matando moros, pues, evidentemente, está representando una determinada concepción del mundo y que esa concepción del mundo, pues bueno, a lo mejor hay que revisarla, ¿no? Y a lo mejor hay que discutirla un poco, ¿no? Porque una concepción del cristianismo donde básicamente lo que hay que hacer con el Islam es asesinarlos a todos, pues, hombre, no sé, muy cristiano, muy cristiano, no sé si es, pero, bueno, bien, estamos, volvemos.